El Distrito de Medellín, entre sus curiosidades, tiene inventarios de muchas cosas. Recordemos que en un microprograma pasado hablamos de los inventarios de los árboles urbanos. Hoy descubrimos que Medellín también tiene inventarios de esculturas públicas. Medellín tiene cerca de 500 esculturas. Unas 200 de ellas están bajo el inventario de la Secretaría de Cultura y las otras son de carácter privado. Del mantenimiento y limpieza se ocupa el Distrito de Medellín por medio de un contrato con la Fundación Ferrocarril de Antioquia. El año pasado invertimos 500 millones de pesos en la restauración, cuidado y mantenimiento de las esculturas. Como la ciudad sabe, hicimos el mantenimiento de las 23 esculturas del maestro Botero en la Plaza de Botero, después de los desafortunados hechos de la marcha. Y también, por ejemplo, hicimos la restauración de la familia Silletera en Santa Elena, entre muchas otras esculturas de la ciudad. ¿Estas esculturas se pueden ver en un enlace? ¿Están georreferenciadas? ¿O cómo es la ruta? Bueno, toda la ciudadanía puede acceder a la página geo.patrimoniumedellin.gov.co y allá encontrar una georreferenciación de las esculturas en la ciudad, donde pueden buscarlas, por ejemplo, por nombre o por comuna. La comuna más rica en esculturas es la comuna 10, la Candelaria, que tiene, por ejemplo, la avenida La Playa, entre el Pablotón y la Oriental, 32 bustos de personajes importantes de la historia y de la cultura de Medellín y de Antioquia. Recientemente se agregaron bustos de mujeres porque solo habían hombres y, bueno, ahí están representados, digamos, los principales personajes de nuestra historia para que la gente en ese recorrido, en ese trayecto, se haga una idea de la historia de Medellín, la historia de Antioquia, desde la conquista, la independencia y la república hasta la época contemporánea. Dentro de todas esas esculturas hay 16 monumentales. ¿Cuál ha sido el cuidado o la intervención que han tenido con estas? Bueno, las obras escultóricas de carácter monumental de la ciudad, esas 16, son particularmente bellas porque no solo la escultura sino el pedestal también es una obra de arte importante. Muchas de ellas están en bronce o en mármol, son muy grandes, por eso lo de monumentales, no podemos, digamos, verlas de un solo vistazo. Está, por ejemplo, el Simón Bolívar del Parque Bolívar Claro, tenemos Pedro Justo Berrío que está en el Parque Berrío, el Monumento a la Raza que está en la Alpujarra. Y también yo quisiera hacer una invitación y es a que visiten no solo la página de georreferenciación de las esculturas de Medellín, sino la página de patrimonio de la ciudad, de Mori Patrimonio. Ahí van a encontrar muchas herramientas pedagógicas importantes para que reconozcan el valor de la historia de la ciudad, cómo de eso que hemos ido nos hemos venido construyendo en lo que es hoy. Es una herramienta indispensable y muy importante para los docentes de la ciudad, por ejemplo. La idea es que todos cuidemos los bienes públicos, patrimoniales o no, son nuestros. Porque el Consejo somos tú y yo. Gracias. Gracias.